Primer día de cuarentena responsable, un día que ha acompañado y el parque se llenó de gente como era el depredor. Estamos en el circuito deportivo, en el circuito aeróbico del parque Miguel Lilio, la gente que pasa en cantidad, por supuesto todos con barbijo, con tapabocas, pero salieron. Hoy se pudo salir, salieron los niños, salieron las personas a poder caminar, a recrearse, a tomar aire, como decíamos, en un clima que está acompañando. Y la ciudad de a poco se llenó de gente en el marco de, como decíamos, esta prueba piloto que ha implementado la municipalidad, poder salir el fin de semana a manera de prueba, a ver cómo funciona en esta cuarentena responsable. La verdad, para los que andábamos por la calle todos estos días de aislamiento obligatorio, hoy la postal cambió absolutamente todo esto, estaba desolado y ahora hay muchísima gente disfrutando del aire libre. Acá tenemos, por ejemplo, los chicos. Bueno, hola chicos, ustedes están acá orientando en el circuito, contanos qué es lo que están haciendo. Hola, ¿qué tal? No, orientamos a la gente a decirle que hay un protocolo de circulación en el cual tienen que ir hacia el sur por la 10 y pueden volver por adentro del parque, por la 10 o por la plaza. La idea es que no se crucen y que haya una circulación única. Gente, muchísima. Ahora de las 2 de la tarde, de un y pico, muchísima. Pero bueno, están respetando, la gente está receptiva, así que para allá todo bien. Y por lo que se ve todos con tapabocas, todos teniendo en cuenta la cuestión sanitaria. Exactamente. Casi todo el mundo, prácticamente todo el mundo con tapabocas. Y bueno, como te digo, es muy receptiva a la información que uno le da. Saliendo después de cuántos días. Y después de 50 días aproximadamente. ¿Qué se siente volver al parque? Ay no, es una libertad increíble. Espero que se habilite esto más seguido, que empecemos un poco a salir, que nos hace bien a todos. ¿Cómo pudiste pasar la cuarentena? ¿Cómo pasaste el encierro? Bien. Dentro de todo, bien. Trabajando, soy docente. Bien. Así que entre tareas, ensayo y error. Pero bueno, en general todo bien. Los chicos se la bancaron bien también. Y hace como 40 días que estamos en casa. Sí, no podemos salir. Aprovechando hoy que se pudo. Sí, sí. La verdad que aparte del día ayudó muchísimo. Sí, sí. ¿Y acá la miró salió? Sí, pobre, loco. Lo teníamos en casa. No podía... Si a la miró salía, pero bueno, aprovechamos. ¿Disfrutando el parque hoy? Sí, sí. La verdad que está muy, muy bueno. ¿En primera salida? Sí, sí. Aprovechando el permiso. Y acá disfrutando con el beboto. Sí, sí. La última vez que había salido se dormía. Era chiquito y se dormía. Ahora yo por lo menos sé. Está atento, mirando todo en mi vida. Hola, decíle. Cansado después de tantos. ¿Cómo pasaron la cuarentena, chicos? No, bien, bien. Por suerte tenemos patio, entonces eso lo facilita. Pero bueno, no. Tratando de ser responsables para cuidarnos todos. ¿Y hoy que se pudo aprovechar del parque? Sí, hoy sí. Hoy sí porque no es bien un día libre, así que... ¿Distinto el parque después de tantos días de soledad o está igualito? Está igual, pero no hay nada de basura. No.